Hola a todos, bienvenidos a Lili y Salud. El día de hoy vamos a hablar de los beneficios del pan de espelta. Empecemos por saber que la espelta es un cereal con muchos nutrientes y componentes que favorecen nuestra salud. La espelta empezó a cultivarse en Irán hace más de 7000 años. Durante la Edad Media llegó a Europa, donde se generalizó su cultivo debido principalmente por su capacidad para adaptarse a climas fríos. La gente empezó a cambiarla cuando llegó la mecanización agrícola, a la industrialización, a que los agricultores querían que hubiera más producción por hectárea o por acre. Esto fue lo que abrió camino al trigo que conocemos hoy en día y se cambió porque no rendía mucho haciendo productos de panificación. El panadero señalaba también que debido a esta dificultad para trabajar con el grano, su precio era mayor, pero su sabor y su contenido en proteínas, grasas, carbohidratos, fibra, sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, zinc, hierro y vitaminas tipo E, B1, B2, B3, B6 y B9 lo compensan. La espelta es cada vez más común en las panaderías europeas y en países de otros continentes y poco a poco se empieza a relacionar este cereal con una dieta saludable y sobran motivos para que así sea porque se trata de un grano completo que había permanecido olvidado y que ahora por la gran intolerancia que están presentando millones de personas al exceso de gluten y a que el organismo desconoce los alimentos transgénicos ha regresado a la mesa. También está incursionando en la repostería y en muchos usos en la cocina como cereal con el desayuno o como elemento básico para preparar diversos platos. El trigo moderno creado en la década de 1970 tiene de hecho 42% de su peso en gluten. Esto el cuerpo no lo reconoce y no lo puede digerir. Es como una goma en el organismo y es muy difícil de digerir. Se pega a las paredes del intestino y nos causa inflamaciones y muchas enfermedades e intolerancias. Mientras que la espelta de nuestros antepasados, la que comían nuestros abuelos, no tenía más que 14% de gluten. Por esa razón, nuestros abuelos no sufrían de intolerancia al gluten. No había enfermedad celíaca. El organismo estaba adecuado para digerir ese gluten. Entonces, mientras que la harina nos causa muchas enfermedades e intolerancias, la espelta está cargada de nutrientes y vitaminas básicas para nuestro organismo. Entre ellas podríamos enumerar, combate y previene el estreñimiento debido a su alto contenido de fibra. Es una fuente de proteínas necesaria para la piel y los huesos y tendones. Posee muchos minerales como magnesio, manganeso y fósforo. La espelta es una variedad de trigo que no ha sido manipulada ni cruzada por otras variedades, lo que la hace más pura. Contiene los 8 aminoácidos esenciales, lo que la convierte en una fuente de proteína. Y gracias a que tiene vitamina B2, estos aminoácidos son metabolizados mejor por nuestro organismo. Su alto contenido en triptófano contribuye a nuestro bienestar mental y emocional. El triptófano es un aminoácido asociado al buen humor y ayuda en casos de depresión y decaimiento. Y les podría hablar de muchísimas ventajas más que nos trae el trigo de espelta. Todo esto hace que el pan elaborado con harina de espelta sea una gran opción para los que les gusta comer el pan, pero como siempre con moderación porque de igual manera contiene carbohidratos que pueden subir la glucosa y que de igual manera engordan. Además es necesario vivir muy bien hidratados. Comencemos nuestro día con una energizante taza de té verde matcha. Mantengamos controlado al hongo cándida albicans para que vivamos bien con lily y salud. Si disfrutaron de este video denle pulgar arriba, compartan con sus amigos, déjenme saber sus inquietudes, suscríbanse a mi canal. De esta forma estarán al tanto de todos los videos que coloquen el futuro sobre salud, recetas, cuidados de la piel y mucho más. De igual forma recuerden que pueden seguirme a través de Facebook, Twitter, Instagram y mi página web www.greenapplesnutrition.com. Allí estarán conociendo más sobre nosotros y nuestros productos de salud. En la casilla de información les dejo el link de mi página web. Gracias por ver el video. Los invito a continuar viendo los próximos videos y no olviden suscribirse a mi canal.